Un placer estar aquí compartiendo en Santiago de Chile. Tenemos tantos correos y simpatizantes que nos dicen cuándo venimos, cuándo venimos a Chile y aquí estamos, compartiendo con vosotros. Vamos a hablar de las relaciones especiales para ver si con este encuentro pudiéramos crear entre todos un milagro y dejar de tener relaciones especiales. No sé si estamos familiarizados todos con el curso de milagros, pero vamos a hablar de ello como si no lo estuvierais. El término relaciones especiales es un término que usa este libro, que dice un curso de milagros. Es un libro de bolsillo, ya lo veis, no pesa nada. En la aduana nunca me dicen nada que por qué llevo esto. Y este libro es una filosofía de vida. Defiende como prioridad que debemos vivir en paz. Debemos vivir en paz y tampoco es tan difícil conseguirlo. Y pensamos, cuando nos hicieron la invitación de venir aquí, que una muy buena manera de compartir unos recursos básicos del curso de milagros era hablar de las relaciones especiales. ¿Por qué? Porque hablar de relaciones especiales no mola nada. No es guay tener relaciones especiales. Porque una relación especial siempre se basa en la desigualdad. El curso de milagros explica que las relaciones especiales pueden ser de dos tipos. Relaciones de amor especial o relaciones de odio especial. Y primero vamos a hablar de las relaciones de odio especial, que son las que seguramente más nos incomodan. Y luego miraremos por qué se crearon las relaciones de amor especial. Toda relación que tenemos con alguien... Bueno, las relaciones especiales siempre están basadas en tres puntos. Relaciones de un primer nivel son las relaciones especiales que tenemos con gente con la que no tenemos vínculo emocional. Relaciones especiales con gente que es de un segundo nivel, que no tenemos demasiado vínculo emocional, pero hay un tipo de contacto. Pueden ser compañeros de trabajo, compañeros del edificio, conocidos de toda la vida. Y luego tenemos las relaciones del tercer nivel, que son con las que tenemos un gran vínculo emocional. Entonces, nosotros nos relacionamos con estos tres tipos de relaciones. Y con los tres tipos de relaciones tenemos relaciones de amor especial y de odio especial. ¿Lo entendemos? ¿Sospechamos que los aquí presentes tenemos relaciones especiales con alguien? Bueno, pero es un rato, ¿eh? Os quedan 43 minutos para tener relaciones especiales porque se trata de no tenerlas. ¿Por qué? Porque una relación especial siempre se basa en la desigualdad. En la desigualdad de que tú haces algo que yo no hago o en la que tú tienes algo que yo no tengo. Siempre que hay un juicio de por medio, estamos creando una relación especial. Y las relaciones especiales lo único que nos ayudan es a seguir viviendo más de lo mismo, que es lo que mañana hablaremos cuando estemos compartiendo el tema de los espejos. Entonces, tenemos relaciones especiales de un primer nivel, pues por ejemplo, cuando hablamos de la política del país, cuando hablamos de la economía del país, cuando hablamos del sistema sanitario del país, cuando hablamos de un jefe de Estado, cuando juzgamos a alguien, estamos creando una relación especial. Y lo único que hacemos con ese juicio es condenar al juzgado a que siga haciendo lo mismo y o a siempre tener el mismo patrón con él. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esto, como no dormimos con estas personas, pues lo dejamos como algo que no es importante. Pero luego tenemos las relaciones del segundo nivel, que son las relaciones con las que tenemos algo de vínculo emocional y son esas relaciones que nos ayudan a activar algún tipo de emoción egoica, por decirlo de alguna manera. Y estas relaciones, si nosotros las seguimos condenando como que tú eres así y yo no lo soy, ¿por qué haces esto? Porque yo estaría haciendo otra cosa. ¿Por qué no hiciste? Porque yo hubiera hecho. Por eso, evidentemente, esto me activa unas emociones de rabia, ira, impotencia, etcétera, etcétera, que hacen que esta relación siga condenada a seguir existiendo. Y luego tenemos las relaciones de odio especial, que son las relaciones del tercer nivel, que son las relaciones que tenemos con nuestras parejas, exparejas, hijos, padres, amantes, compañeros de trabajo muy cercanos, etcétera, etcétera, que son las relaciones que nos activan grandes emociones en nosotros y que creemos que son ellos que nos activan lo peor que tenemos nosotros. Pero al fin y al cabo, ellos simplemente nos están hablando de lo que nosotros estamos juzgando porque los vemos diferentes. Porque las relaciones especiales tienen un denominador en común y es que se basan en la diferencia, en la comparación. Comparamos continuamente. Si nos estamos comparando ahora, que yo estoy delante de vosotros, en vosotros, la primera comparación que haya a nivel visual ya hace que nos relacionemos desde una zona de diferencia. ¿Y qué pasa cuando nos relacionamos desde una zona de diferencia? Que no estamos en paz. Porque tú a lo mejor consideras que yo tengo algo que tú no tienes o viceversa. Entonces, si tú consideras que yo, por ejemplo, que estoy aquí delante, tengo algo que tú no tienes, pero es una posición que tienes, por ejemplo, de admiración, por decirlo de alguna manera, estás creando una relación de amor especial, pero basada en la diferencia. ¿Lo entendemos? Pero si esta relación, lo que ves es algo, sientes algo que te perturba a través de una comparación que inconsciente has hecho, esta relación la estás haciendo especial. Es una relación de odio especial. Y simplemente significa que tú y yo siempre vamos a tener el mismo trato. Siempre me vas a ver desde la diferencia y yo tampoco, y tampoco me favoreces a que yo te vaya a ver desde la igualdad. ¿Esto lo tenemos claro? Bien. ¿Estamos entendiendo aún más cuántas relaciones especiales tenemos? ¿Estaríamos dispuestos a soltarlas? ¿Por qué? Porque entendemos que una relación especial no nos aporta paz. Que yo te vea a ti desde la comparación o que tú te relaciones con tu pareja desde un punto de diferencia, que te relaciones con tus hijos, con tus padres, con quien sea, desde una zona de diferencia no te aporta paz. Tienes expectativas constantemente de lo que va a hacer la otra persona. Estás en alerta constante. Es un estrés y un estado de ansiedad de qué va a hacer el otro, qué va a decir, me va a responder los whatsapps, por qué no me ha pedido que me case, por qué esto, por qué aquello. Cuando estamos siempre pendientes del exterior, quiere decir que tenemos una relación especial con lo que estamos relacionándonos. ¿Esto está claro? ¿Estamos consensuando que ser dependientes del exterior nos supone estar en una zona de victimismo? ¿Podríamos reconocer que somos víctimas del exterior? Venga, levantemos las manos. ¿Cuántas somos víctimas? Bien, a la yugular, no pasa nada. No pasa nada. Es que el primer paso para el cambio es reconocer en qué punto estamos. Si reconozco que estoy en una zona de dependencia, que estoy en una zona de victimismo, que estoy teniendo una relación especial con el exterior. ¿Por qué? Porque el exterior me tiene que proporcionar un grado de paz. Porque mi grado de felicidad depende de lo que el exterior me esté dando o no. ¿Que no veis que estamos dando todo el poder al exterior? Y si el exterior decide que no te da lo que tú quieres, tú te quedas al nivel del gusano, pero gusano aplastado. ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí se trata de entender que ya que tenemos que relacionarnos con el exterior, que ya sé que nos habla de una proyección nuestra, pero esto lo comentaremos mañana, ya que tenemos que relacionarnos con el exterior, ¿no sería mejor relacionarnos desde una zona de igualdad? ¿Qué creéis que puede suceder cuando nos relacionamos con el exterior desde una zona de igualdad? Lo primero que va a suceder es que si yo estoy aquí, ¡ay, no he traído los muñecos! Si yo estoy aquí y aquí está el otro, si yo desde allí me relaciono con este otro desde la igualdad, esta parte de aquí va a responder desde la igualdad. Pero si yo desde aquí me relaciono desde una zona de desigualdad, el que está aquí, en lugar de responder, va a reaccionar. Y si aquí se reacciona, ¿desde aquí qué va a suceder? Pues que yo voy a reaccionar también. Y estamos pendientes constantemente de lo que dice el uno, de lo que le dice el otro, para defender nuestra verdad, para intentar educar al otro de lo que es o lo que tiene que ser. Y esto es un agotamiento. Entiendo que todos lo hemos hecho, pero vamos a reconocer que lo hemos hecho durante mucho tiempo y nos ha salido mal porque no ha servido de mucho. Cuando intentamos cambiar al otro, ¿qué sucede? Que al otro le da una paranoia importante. O huye directamente. Cuando queremos cambiar a los otros, los demás están en una situación totalmente pasiva y se dejan manipular. Podría ser que se dejaran manipular o simplemente se rebelaran porque no quieren ser conquistados. Y nosotros igual, no nos gusta que alguien nos manipule, no nos gusta que la gente nos controle, ¿sí o no? Entonces, cuando hay el control y la manipulación y las expectativas, simplemente significa que nos estamos relacionando desde una zona de desigualdad. El reto es, porque no existen los milagros, aunque aquí el título pone un curso de milagros, los milagros no existen. Existen en el sentido de que nosotros creamos el milagro porque nosotros somos el milagro andante. Nosotros debemos entender siempre desde una zona de compasión que no lo hemos sabido hacer mejor. Y desde esta humildad entender, bueno, no lo he sabido hacer mejor, pero ahora entiendo que si yo cambio de mentalidad, puedo empezar a relacionarme con el exterior desde otro punto, ¿no creéis que esto es suficiente milagro? Pero no es difícil, no os preocupéis. Cuando creamos las relaciones de amor especial, de hecho se crean para esconder las relaciones de odio especial. Hemos quedado que las relaciones de odio especial son las relaciones en las que hay juicios con carga negativa, por decirlo de alguna manera. Hay una comparación máxima, hay juicios, ¿de acuerdo? Pero las relaciones de odio especial, que también se crean inconscientemente, igual que las de odio especial, se crearon para esconder las relaciones de odio especial. Porque las relaciones de odio especial duelen tanto, duelen tanto, duelen tanto, hay tanto sufrimiento oculto que lo que hace nuestra mente egoica es crear relaciones de amor especial. ¿Cómo creamos relación de amor especial? Haciendo especiales a los demás. Hago especial a mi hijo, hago especial a mi padre, que es ideal, hago especial a mi madre, que es una santa, hago especial a mi trabajo, hago especial a mi cuerpo, hago especial a mi churri, ¿entendéis? Cada vez que hago especial a alguien, lo hago especial porque es mejor que yo, porque tiene algo o hace algo que yo evidentemente no hago ni tengo. Entonces, las relaciones de amor especial están condenadas a un patrón adictivo porque te voy a necesitar, porque tú tienes algo que yo no tengo y al necesitarte lo que hago es que esta persona se convierta en imprescindible para mí. Simplemente porque yo he decretado, he juzgado y he sentenciado que tú eres, wow, una pasada y que todo lo que tú tienes a mí me hace feliz y que tú me das la alegría y que tú me das paz y que sin ti yo me moriría. Imaginaros todo el poder que le estamos dando al otro y el otro evidentemente va a ser imprescindible para ti. Pero, ¿qué va a suceder cuando este otro se vaya? ¿Qué va a suceder? ¿Dónde te quedas tú? ¿En qué posición te quedas tú? Evidentemente de víctima, de abandono, de rechazo. A lo mejor se ha buscado a otra o a lo mejor ha desencarnado simplemente. Entonces, la relación de amor especial es una relación que a primera vista nuestro ego nos va a decir que es como si estuviéramos en el cielo. Esto es lo que explica el curso de Miguel Agro es que las relaciones de amor especial parecen que sean idílicas y que estamos en el cielo pero que en realidad esconden un miedo terrible, terrible, terrible a mí misma. No es consciente. No conscientemente no podemos crear estas relaciones. Todo es inconsciente. A ver, hasta este punto antes de yo pasar al siguiente ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta sobre lo que son las relaciones de amor especial o odio especial? Que tenemos el micro creo por aquí preparado. ¿Alguien? No, pues lo he dejado claro, ¿no? Muy bien. Hay un punto importante dentro de lo que es el especialismo que es la empatía. Parece ser que ahora que estamos despertando podríamos confundir lo que es la verdadera empatía pero la empatía tal como la hemos usado nosotros hasta ahora nuestra cultura la educación familiar no es la correcta porque siempre hemos interpretado que la empatía era ponerse en el lugar del otro sufrir igual que el otro empatizar con el otro pero esto proviene de unos patrones totalmente duales porque cuando tú empatizas entre comillas como hemos entendido hasta ahora con alguien carente lo estás haciendo desde la diferencia y juzgando que él es carente y tú no eres carente cuando empatizas con alguien que está enfermo y quieres empatizar con su dolor y con su situación no te das cuenta que estás empatizando desde una zona de desigualdad juzgando y sentenciando que él está enfermo y tú no siempre que la empatía venga de una zona de diferencia quiere decir que viene de un patrón de un sistema de pensamiento dual y enfermo y dormido de hecho hay una una cita del curso que me gusta mucho compartir aunque podría daros repelús también os aviso que dice para quien no sepa y lo quiera aprovechar después está en el capítulo 16 dice unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte relaciones especiales y hemos quedado lo que es una relación que está basada en la diferencia la prueba más clara de que la empatía tal como el ego la usa es destructiva reside en el hecho de que solo se aplica a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos esta frase me gusta muchísimo porque encima cuando hemos usado la empatía incorrectamente pero porque no lo hemos sabido hacer mejor hemos seleccionado con qué colectivos somos empáticos somos empáticos simplemente con los niños huérfanos o somos empáticos con las personas de la tercera edad o somos empáticos con las personas que están en la calle o los inmigrantes pero no empatizamos con todos empatizamos con los colectivos que nos parecen más vulnerables o otros y esto significa que estamos en una posición egoica importante porque la verdadera empatía la verdadera empatía consiste en la compasión pero no en la compasión de madre mía lo que estás viviendo no es esta compasión sino desde una zona de igualdad y dado que tú y yo somos iguales reconozco que lo que estás viviendo es un programa ambicioso pero siempre desde la igualdad cuando queréis usar la empatía corregid por favor ¿qué hacemos con la empatía? ¿estamos siendo empáticos con alguien aportando más dolor a su dolor porque estamos ya sufriendo lo que él sufre con lo cual no solamente había uno en el pozo sino que yo ahora al querer ser empática me he unido a él y ahora somos dos en el pozo o puedo ser más útil empatizando desde una zona de igualdad reconociendo que somos iguales no a nivel de la forma a nivel de la forma él está viviendo esto y yo no lo estoy viviendo pero nunca hablamos a nivel de la forma hablamos a nivel de espíritu hablamos a nivel de alma a nivel de alma somos lo mismo el relleno que hay dentro del cuerpo tanto del de él como del mío es el mismo a nivel de espíritu somos lo mismo ¿de acuerdo? lo único que sucede es que en esa consciencia se está experimentando una forma y en esta consciencia se está experimentando otra pero si desde la igualdad podemos conectar ¿no creéis que es más fácil aportar inspiración dar alguna opinión o consejo desde una zona de igualdad para que esa persona pueda salir de donde está? porque si usamos la empatía que hasta ahora hemos entendido y tenemos a alguien que está sufriendo o tiene problemas desde la diferencia le damos un consejo intentamos ayudar pero el otro va a recibir el consejo desde la diferencia y le va a entrar por aquí y le va a salir por allá o es que no te ha pasado nunca porque a mí sí cuando desde la diferencia se da un consejo o se intente ayudar el otro te das cuenta de que está en otro punto y o no quiere ser ayudado por ti o no quiere entender lo que le está diciendo y esto simplemente es por la intención de la emisión si la intención de es desde la igualdad tienes todas las cartas en la manga pero si la intención de es desde una zona de desigualdad esto es lo que estás propiciando una relación especial ¿no entendemos? ¿cuántas veces nos encontramos en la calle personas que están pidiendo limosna personas que están vendiendo cosas por los semáforos y que vemos obviamente porque nuestros ojos comparan sin querer vemos que están en una zona diferente de la nuestra no estamos diciendo que no ayudemos pero si vamos a ayudar a estas personas evidentemente o lo hacemos desde una zona de la igualdad dándole el dinero dándole la ropa dándole la comida lo que sintamos que tengamos que hacer pero siempre desde la igualdad ¿cómo creéis que va a recibir esta persona lo que tú le acabas de dar? ¿cómo creéis que lo va a recibir? desde la igualdad lo va a recibir desde la igualdad no se va a sentir incómodo y encima le estás dando la oportunidad de que él en algún momento conecte con sus propios poderes conecte con su propio valor y recuerde gracias a ti que somos iguales pero si esta persona lo recibe desde la diferencia porque tú diste o tú ayudaste desde la diferencia lo único que vamos a propiciar es que esta persona siga en su estado de sueño siga en el olvido y diga es verdad yo te necesito a ti es verdad yo soy carente es verdad yo soy una víctima del sistema ¿lo entendemos? entonces una muy buena manera de ir soltando las relaciones especiales por ejemplo las del primer nivel estas que decimos en las que no hay vínculo emocional es interactuar con estas personas que están a nuestro alrededor siempre desde la igualdad ¿de acuerdo? entiendo que las relaciones que tenemos con nuestros padres puede ser difícil hacerlas desde la igualdad ¿por qué? porque hay roles hay el rol de padre y hay el rol de hijo o entiendo que las relaciones que tenemos con nuestros hijos pueden ser difíciles hacerlas desde la igualdad porque hay el rol de madre y hay el rol de hija pero una cosa es el rol y otra cosa es a nivel espiritual que todos somos iguales sabéis que un espíritu es atemporal es eterno no tiene edad entonces hay que relacionarse desde la igualdad respetando los roles que tenemos ¿esto lo comprendemos? igual que en el trabajo quizás en el trabajo tenemos rangos tenemos categorías y tenemos jefes tenemos subalternos tenemos gerentes tenemos gente por debajo entonces aquí la clave es voy a proponer relacionarme con los demás voy a apostar un cambio en mí y a relacionarme con todos desde la igualdad respetando los roles porque estos roles son la estructura de este sueño ahora no los podemos aniquilar ¿lo tenemos claro? muy bien hay una relación súper 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 especial que tenemos aparte de las relaciones que tenemos con los demás pero hay una relación súper especial que de hecho es la primera relación especial que se creó en todo este tinglado que es la relación especial que tenemos con nuestro cuerpo físico ¿de acuerdo? nuestro cuerpo físico tenemos una relación vamos a reconocer especial con él ¿por qué? porque lo comparamos lo exigimos lo juzgamos o lo hemos hecho o lo vamos a hacer ahora en este instante quisiéramos que fuera diferente nos comparamos continuamente con otros tipos de de cuerpo queremos comer le exigimos hacemos cosas hacemos barbaridades con los cuerpos o lo hemos hecho y esto es porque tenemos una relación súper ultra mega plus especial con el cuerpo físico y si entendiéramos que esto ya lo sabemos pero bueno estos encuentros sirven pues para recordar y refrescar que el cuerpo físico si no lo hiciéramos especial y lo tratáramos desde una zona de igualdad que luego os lo explicaré como lo podemos hacer el cuerpo de por sí se iría armonizando el cuerpo de por sí se iría sanando en el caso de que tuviera alguna patología porque no lo estamos rechazando porque no lo estamos estresando porque estamos permitiendo que viva los ciclos que tiene que vivir ¿lo entendemos? otra relación muy especial que tenemos es cuando quiero recordar que la relación especial es cuando tengo una relación con algo o con alguien que de alguna manera cambia mi grado de felicidad esto tiene que quedar super claro ¿de acuerdo? ¿por qué? porque deberíamos empezar a usar otro tipo de vocabulario y no usar la palabra especial podemos usar la palabra importante por ejemplo pero no especial porque especial para nosotros significa diferente y en la diferencia está el caos antes de seguir con lo que iba a decir vosotros creéis que si todos conseguiéramos relacionarnos con personas de otras razas de otros países desde la igualdad vosotros creéis que el mundo estaría como está justamente sucede lo que sucede porque nos estamos relacionando desde hace mucho tiempo desde una zona de diferencia desde una zona de poder de victimismo o de de poder ya lo he dicho muy bien hay otra relación especial que me gustaría que tuviéramos clara que es la relación especial que tenemos con el tiempo el tiempo para nosotros que estamos en una experiencia humana lo hemos hecho súper especial en particular la relación que tenemos con nuestro pasado nosotros estamos anclados a nuestro pasado creemos que en nuestro presente somos el resultado de nuestro pasado seguimos proyectando situaciones en nuestro presente que nos recuerdan a nuestro pasado y esto es simplemente porque tenemos una relación especial con nuestro pasado juzgamos nuestro pasado no nos gusta lo que hemos vivido estamos condenando continuamente esas situaciones que no tendrían que haber sucedido lo estáis entendiendo y mientras nosotros tengamos una relación especial con el pasado no podemos evitar tener el presente que tenemos porque justamente al tener la relación especial con el pasado este pasado se sigue manifestando en el presente continuamente tenemos una relación especial con el futuro tenemos ansiedad tenemos estrés tenemos preocupación quisiéramos conseguir algo tenemos expectativas con el futuro y esto hace que altere nuestro grado de felicidad tanto el pasado cuando lo recordamos o lo seguimos condenando altera nuestro grado de felicidad como el futuro el futuro cuando pensamos en él entiendo que nos pasa a todos cuando pensamos en él de alguna manera cambia nuestro grado de felicidad esto es así a lo mejor incluso cuando pensamos en el futuro de nuestros hijos o de las personas que queremos quizás por nuestro propio no pero sí por las personas que están cerca entonces la relación especial con el tiempo es tremendamente importante tenemos más relaciones especiales es para que lo entendáis tenemos relaciones especiales con las adicciones por ejemplo si tenemos una adicción mi grado de felicidad depende de ese consumo que está en el exterior que de alguna manera me aporta paz y si no tengo esta sustancia mi grado de felicidad cambia con lo cual tengo una relación especial con las adicciones tengo relación especial con el dinero si yo tengo mucho dinero me siento feliz me siento bien me siento en paz si tengo poco dinero la plata no me alcanza como decís aquí mi grado de paz queda alterada entonces tenemos una relación especial con el dinero tenemos una relación especial con la enfermedad tenemos una enfermedad y que hacemos con la enfermedad machacarla 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 no quiero decir que queramos tenerla pero de momento ya que la tenemos tendremos que aceptarla y vivir y convivir con ella para poderla trascender y poderla liberar desde una zona de igualdad luego miramos como ¿de acuerdo? pero entendamos que mientras nosotros veamos algo exterior como algo ajeno a nosotros y que no tiene nada que ver y que altera nuestro grado de felicidad estamos creando un mundo dual el mundo dual es el que nosotros creamos continuamente a través de la comparación tenemos relaciones especiales con las casas tenemos relaciones especiales con el mundo tenemos relaciones especiales con nuestra propia vida tenemos una relación especial con el despertar con la espiritualidad si no me ilumino en esta vida ¿qué va a pasar? yo fijo que quiero despertar en esta y estamos aquí a tope en lugar de vivir esto desde una zona de paz mientras no estemos en una zona de paz viviendo y experimentando lo que sea quiere decir que estamos especializando la experiencia ¿lo entendemos? ¿alguna pregunta hasta ahora? allí tenemos una mano sí creo que te van a acercar el micro sí hola buenas tardes resulta en la siguiente porque dices que nosotros tenemos una diferencia con este ser especial con un ser especial ¿cierto? sí bueno no deberíamos decir ser especial con este ser ya bueno especial no ¿cómo podemos nosotros acercar esas diferencias? porque obviamente no todos somos iguales eso es mi pregunta esto es negociable a nivel de la forma a nivel de la forma todos tenemos cuerpos diferentes y estos cuerpos diferentes es lo que nos hace caer en la trampa de que somos diferentes pero a nivel del contenido como hemos dicho todos somos espíritus lo que pasa que cada espíritu tiene una experiencia con una personalidad diferente que hace y se expresa según los programas que él mismo tiene que trascender pero si nosotros seguimos condenando a que este ser es especial porque es un pederasta o que es especial porque es un asesino o es especial porque le huele algo porque es especial por lo que sea no estamos favoreciendo que este ser haga su proceso de despertar porque lo tenemos condenado a lo que nosotros necesitamos que sea porque lo hemos juzgado sí ahora en cuanto terminemos de hablar del especialismo vamos a mirar cómo podemos salir de las relaciones especiales ¿de acuerdo? porque si ahora os dejo así colgados imagínate que gracia ¿no? pues que sepáis que tenéis todos relaciones especiales y yo me voy ¿alguna pregunta más? vale, aquí el caballero ¿qué buena participación de caballeros? ¿Hola? 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 falta una relación especial yo estimo que es muy importante no sé cómo la considera ¿seguro? sería la relación especial que tenemos con los dogmas claro, las religiones han sido con las creencias que muchas veces son equivocadas y otra relación especial es con las religiones que muchas veces no religan sino que son más bien sociedades anónimas sí claro las relaciones todas las relaciones que tenemos con el exterior si se viven desde una zona de juicio de juicio y de sentencia y de condena la religión cualquiera católica la musulmana la que sea es así es así es así entonces mientras yo condene cualquier o yo juzgue en positivo pero yo diga es que esto es así estoy haciendo una relación especial estoy poniendo toda mi vida en manos de estas creencias en manos de estos juicios y esto evidentemente me limita claro que la relación o sea está bien tener conocimiento de todo porque hay que tener una cultura básica de todo y aprender y tener una mente abierta pero nunca nunca desde el juicio de decir esto es bien esto es mal aprovechando lo que dice el señor no lo hemos comentado pero tenemos una relación especial también con lo que comemos con la comida que comemos que si somos carnívoros que si somos veganos que si somos ovo-lacto-vegetarianos o sea hay que hacer lo que uno siente que tiene que hacer pero sin hacerlo especial sin hacerlo diferente de los demás hay que respetar que los demás coman hierba o los demás coman del aire o coman lo que sea pero no hacer especial lo que están haciendo los demás ni lo que estoy haciendo yo porque al fin y al cabo las relaciones especiales que estoy creando en el exterior esto siempre va a ser un espejo de la relación especial que tengo yo conmigo misma como yo tengo una relación ultra especial conmigo misma porque me juzgo porque me condeno porque me machaco porque quisiera ser de otra manera todo esto que yo me hago a mí misma inconscientemente tiene que salir proyectado al exterior evidentemente y entonces veo cosas especiales por todas partes pero no me doy cuenta de que yo soy la magna especial porque yo soy súper especial ¿cuántas veces has dicho no, no es que yo soy muy especial? ¿sí o no? pues cada vez que tú dices no, no es que yo soy muy especial pues imagínate el mundo que has creado lo especial que es el caballero hola te quiero hacer una consulta en relación a estas relaciones especiales con el cuerpo con el cuerpo claro en el caso puntual con el cuerpazo sí estoy con el hombro roto bueno tengo el foco aquí y no se ve ah bueno bueno el punto es que tengo el hombro roto y me operaron pero ocurrió en una actividad que a mí me apasiona que es jugar fútbol ajá entonces hay una relación allí que debiese tener algún tipo de lectura pareciera en principio ser algo accidental pero también existen otras relaciones con el cuerpo como la persona que sufre un cáncer sí que no trabaja en algo que le guste para tener un cáncer sí pero de alguna manera ese cuerpo está expresando algo que le está diciendo su cuerpo emocional y su cuerpo mental o sea el cuerpo físico esto quizás es más apropiado hablarlo mañana el cuerpo que vamos a hablar de las proyecciones ya es una proyección de la propia mente el cuerpo físico es un espejo de nuestro cuerpo emocional y el cuerpo emocional cumple las órdenes de nuestro cuerpo mental entonces nuestra mente la tenemos del revés pero no es consciente no es consciente conscientemente no estamos pensando del revés pensamos del revés porque tenemos unas estructuras tenemos unas creencias tenemos una cultura que ha sido tremendamente cerrada dependiendo de en qué zonas entonces pues claro cuando vivimos algo y no lo sabemos gestionar nuestras neuronas se estresan si no lo podemos canalizar entonces claro al estresarse las neuronas el cuerpo emocional pues está conteniendo unas emociones y si nosotros no podemos canalizar las emociones ¿qué pasa? pues que en lugar de expletar pues va al cuerpo y cada parte del cuerpo si miráis un poquito de descodificación emocional pues significa tiene un mensaje entonces no sé yo no soy descodificador emocional pero quizás deberías mirar con quién no te puedes apoyar porque el hombro representa el apoyo donde con quién no me puedo apoyar o quién me ha defraudado que tendría que estar a mi lado busca un poquito por allí ¿vale? la última pregunta y seguimos para poder salir de las relaciones especiales yo tengo una pregunta en relación porque qué bueno que hablaste de la canalización de las emociones porque uno siente yo concuerdo contigo en la teoría de sentir la relación especial pero no puedo evitar sentir la emoción en el momento entonces yo siento que en la teoría sí tenemos que ser todos iguales pero siento otra cosa hay una contradicción entonces ¿qué hago con esa emoción? sí ahora lo vamos a explicar cómo salimos de las relaciones especiales entonces lo vamos a explicar así a ver como no sé si estamos todos familiarizados con el curso vamos a dibujar una mente no sé si la vais a ver todos esto es una mente ¿lo veis? he hecho aquí como un huevo tumbado muy bien nuestra mente es dual esto lo tenemos claro también vivimos un mundo dual porque nuestra mente es dual ¿sí? lo que pasa es que el curso de milagros no dice que nuestra mente es dual sino que dice que nuestra mente la tenemos tripartita ¿de acuerdo? tenemos una pequeña parte que es neutra que es la que estaría relacionada con el libre albedrío esa parte que puede escoger desde donde vivo esta relación decido vivir esta relación o esta situación desde la igualdad o desde la diferencia esta parte de aquí sería la del libre albedrío que el curso de milagros dice que se llama el tomador de decisiones ¿de acuerdo? luego tenemos una parte que es muy amplia ¿vale? aquí pondré tomador de decisiones aquí esta parte más amplia es la parte de nuestra mente errada es la parte de nuestra mente que está dormida y ahora estamos despertando estamos acogiendo esta parte la estamos zarandeando y estamos diciendo oye que esto de aquí ya no nos vale que nosotros en realidad sabemos que somos esta parte que es la parte que el curso llama que es la mente recta ¿esto lo tenemos un poquito claro? o sea tenemos relaciones que vivimos desde esta parte de mente recta y tenemos relaciones que vivimos desde esta parte de mente errada la parte de mente errada es la parte que crea las relaciones especiales ¿por qué? porque la parte de mente errada es la parte que acumula miedo culpa y separación entonces tú simplemente valora las relaciones que tienes especiales que estás ahora entendiendo si tienes o no hablan de miedo hablan de culpa y hablan de separación cuando hablamos de separación es de que tú estás allí y yo estoy aquí y no tenemos nada que ver ¿lo entendemos? desde esta parte se proyectan relaciones especiales ¿de acuerdo? y desde esta parte de la mente recta el curso de milagros explica que se crean se crean relaciones santas relaciones santas simplemente significa que son relaciones vividas desde la igualdad ¿de acuerdo? e inspiradas gestionadas guiadas dilo como quieras por nuestro ser superior ¿de acuerdo? todos entendemos que somos una parte somos un trío cuerpo-mente-espíritu ¿de acuerdo? cuerpo-mente-alma como el evento de aquí ¿de acuerdo? pero esta alma forma parte de algo mucho mayor ¿hasta aquí llegamos todos? y esta parte de algo mucho mayor cada uno lo puede llamar como quiera yo superior mente supraconsciente yo cuántico lo podéis llamar incluso espíritu santo el curso de milagros lo llama espíritu santo entonces las relaciones especiales las podemos convertir en relaciones santas tomando la decisión ya que tengo que tener esta relación con este iluminado ya que tengo que tener esta relación con el jefe con el vecino con la mascota con quien sea ya que la tengo que vivir decido vivirla desde una zona de paz pero yo no sé porque estoy enganchada a este patrón no tengo más remedio que pedir ayuda a mi ser superior a mi mente supraconsciente ¿para qué? para que coja esta relación porque yo le doy el permiso para que coja esta relación y él la gestione y me muestre cómo relacionarme con este ser desde la igualdad porque yo no sé ¿lo hemos entendido? simplemente hay que tomar la decisión ya que debo relacionarme con mis hijos con mi marido con quien sea y lo estoy viviendo desde una zona de empatía desde una zona de diferencia decido que esta relación se convierta en una relación santa ¿cuántos estaríais dispuestos a ello? bueno es un buen promedio hay alguien que diga no a mí me molan las relaciones especiales porque es victimismo porque es sangre porque es culebrón hay alguien que diga no yo quiero mis relaciones especiales ¿no tenemos ningún sospechoso en la sala? mira que me puedo dar cuenta lo que pasa que con el foco aquí no tanto pero normalmente me doy cuenta entonces ¿qué os parece si estos minutos que nos quedan hacemos un ejercicio práctico y soltamos alguna relación especialita que tengamos los dos pies en el suelo sin cruzar manos tendríamos que ¿me podríais reconocer a grosso modo que una relación especial nos hace sufrir en mayor o menor grado ¿sí? ¿podríamos reconocer que quizás en realidad el otro tampoco me ha hecho sufrir tanto sino es el como yo lo he vivido lo que me ha hecho sufrir más y que yo lo he dilatado en el tiempo porque no lo he sabido hacer mejor ¿sí? ¿bien? sois un grupo fácil o entiendo que ya estáis muy muy nutridos de todo el día y de todo ayer que os han preparado lo digo porque para pasar de un lado a otro no necesitamos únicamente el permiso darle permiso a nuestro ser superior a que haga este cambio debemos nosotros aceptar que nos hemos hecho daño a través de esta situación tenemos que aceptar que no lo hemos sabido hacer mejor ¿lo entendemos? entonces cuando aceptamos que esta relación la hemos vivido inconscientemente desde una zona de miedo de culpa y de separación es cuando podemos decir me perdono porque no lo sé hacer mejor me perdono porque me he equivocado porque me he olvidado porque he vivido esto desde la diferencia me perdono ¿lo entendemos? ¿todos estaríais dispuestos a deciros a vosotros mismos me perdono porque me he hecho daño a través de esta relación? ¿todo el mundo lo entiende esto? muy bien entonces cuando nos perdonamos es cuando ya tenemos el puente creado tenemos un puente creado de una relación especial a una relación santa la podríamos hacer igual la petición sin el perdón pero si nosotros incluimos el perdón desde una zona de compasión no de que vaya me voy a machacar porque lo he hecho muy mal porque mira que yo he creado esto no, no, no compasión no lo he sabido hacer mejor ¿de acuerdo? si lo hubiera sabido hacer lo hubiera hecho está claro cuando nosotros aceptamos este perdón asumimos que el otro es una proyección nuestra y este es el primer milagro del curso de milagros aceptar que lo que tenemos delante es una proyección es algo que ha salido de una mente que está dormida ¿lo estáis entendiendo un poco? si estáis familiarizados con el curso seguro que lo entendéis más si es la primera vez que tenéis un contacto con el curso de milagros quizás os puede costar un poquito pero hay que buscar el sentido común ¿esto me soluciona la vida? ¿esto me está aportando algo? ¿esto me nutre? no como no me nutre voy a probar algo diferente voy a crear un milagro me perdono porque no lo he sabido hacer mejor y te doy permiso mi yo superior mi ser espiritual mi mente superconsciente para que cojas esta relación y me enseñes el amor que hay en ella para que tú gestiones esta relación y me ayudes a vivirla desde la igualdad entonces los dos pies en el suelo sin cruzar manos ni pies cerramos los ojos y ponemos la mano en el pecho para conectar con nuestra respiración y vamos a colocar delante la imagen de esa persona de momento cogemos una relación en concreta que tengas incluso puede ser una mascota o alguien que ya haya desencarnado coge esta relación busca las emociones que te pueda estar activando estas emociones de rabia impotencia de injusticia de miedo de soledad incluso busca a ver si hay culpa y ahora en voz baja que te puedas escuchar tu propia voz te dices a ti misma y a ti mismo me perdono porque no lo he sabido hacer mejor me perdono porque me he olvidado de mí a través de ti me perdono porque me estoy haciendo daño a través de ti y te entrego a ti mi ser superior mi mente supraconsciente o mi espíritu santo te entrego a ti estas emociones que hablan de miedo de culpa y de separación te entrego esta relación para que puedas deshacer mis errores para que puedas deshacer mis juicios y yo pueda vivir esta relación desde la igualdad te doy permiso para que me muestres la igualdad en esta relación te permito y deseo ver por encima de todo esta situación de otra manera y ahora simplemente visualiza a tu manera que coges esta relación con todas las emociones que has encontrado y que la elevas entregala hacia arriba como si la sacaras de tu cabeza entregala sabiendo que al entregarla estás abriendo un campo de posibilidades y se te van a dar unas ideas vas a vivir sincronicidades vas a sentir el mensaje que te estaba trayendo esta relación y cuando sientas que ya lo has entregado simplemente das las gracias y puedes hacer una respiración profunda y abrir los ojos es de agradecer inmensamente que te hayas implicado hasta el punto de aprovechar este espacio que estamos compartiendo desde la igualdad porque nos estamos ayudando mutuamente estamos aprendiendo a convivir desde la igualdad y a no hacernos especial los unos de los otros que te hayas permitido este momento para ya empezar a hacer milagros en tu vida y que no quede como una anécdota de lo que hicimos este día que ojalá puedas llegar a tu casa y hacer una lista de relaciones especiales venga no quiero ni una y las vas tachando cada día te haces unas cuantas ¿vale? esta relación me hace sentir esto, aquello y aquello otro no, esto viene de una parte que me habla de miedo culpa y separación no, ya no quiero vivir esto me perdono no lo he sabido hacer mejor me perdono acepto que esto está aquí me perdono y lo entrego a mi ser superior para que deshaga estas percepciones para que deshaga estos errores que estoy viviendo y me ayude a vivir esta relación desde la igualdad ojalá esto simplemente haya sido una introducción y tú puedas ahora hacer los deberes y crear cambios en tu mundo porque lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha ido muy bien entonces quizás a partir de ahora ya podemos responsabilizarnos entre todos de crear un poquito un mundo de paz ha sido un placer estar con vosotros muchas gracias Gracias por ver el video.